Un hombre o un hombre, si es un hombre Venga, oye, puncha para dar Me vas a volver loca la máquina Espera, esto me toca Mira que es Uy, uy, uy Ya me fue lo más difícil Escucha, te está pellizcando No, lo llevo la camisa Bien Eso se gusta el caball Tú, tú, Carles, Carles Cuidado ahí en el rulo Yo no sé Quien sea mi ayudante Ahora cuando ponga la escalera Pongo la escalera